Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban estenuadas y desamparadas como becas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Por el Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse. El profeta Oseas es muy claro y muestra las consecuencias de un pueblo cuando no toma en cuenta a Dios para elegir a sus reyes, a sus gobernantes. Y fíjense que comienza esta lectura con esa indicación. Han nombrado reyes sin contar conmigo. Han escogido príncipes sin saberlo yo. Y al final, por eso volverán a la esclavitud. Cuando nosotros confiamos en las fuerzas humanas de cualquiera de nosotros, todo va al fracaso. Cuando el hombre confía sus fuerzas humanas a la fuerza de Dios, pues los pueblos se echan para adelante. Y por eso, cuando no está Dios incluido en una comunidad, en un pueblo, y es gobernado sin Dios, la ausencia de Dios es el infierno. Y entonces un pueblo vuelve a la esclavitud. Ejemplos muchísimos, no solamente en el camino del pueblo de Israel, sino en nuestros pueblos latinoamericanos y en el mundo entero. Cuando las comunidades excluyen a Dios y no toman en cuenta a Dios, ya todos sabemos y hemos vivido las consecuencias. Por eso el Salmo nos invita a la confianza en Dios. Nosotros confiamos en el Señor. Y fíjense ahora, como se encuentra Venezuela, pues la gente está llenando las iglesias. Han abierto los ojos y se han dado cuenta que sin Dios ningún país puede prosperar. Que sin Dios ningún país puede echar para adelante. Y miren qué coincidencia. Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Cómo hemos cambiado nuestra fe por estos cultos que han llegado últimamente a nuestros pueblos. Ustedes conocen los nombres de esas falsas creencias que han llegado de otros pueblos y que las han inculcado para que nuestro pueblo iluso crea que haciendo esas ofrendas de sangre de gallos y de sangre de animales y de otras cosas van a prosperar. Sin Dios nadie prospera. Dice, tu becerro Samaria es repulsivo y mi ira arde contra él. Esos sí son los ídolos. No la Virgen María como la critican los evangélicos o una imagen de San José que nos recuerda al papá del niño Jesús. No, no, esos no son ídolos. Porque nosotros los cristianos sabemos que eso representa algo que existe en el cielo y no aquí en la tierra. Pero en este país y en muchos países se han hecho ídolos y han cambiado a Dios para alcahuetear el cerebro, para hacer una sugestión mental y pensar que con esas cosas se echan para adelante. Pero tarde que temprano el diablo cobra caro y por eso tenemos que confiar en el Señor como lo indica este Salmo 113. Pero hay una parte del Salmo tan hermosa que dice Los hijos de Israel confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los hijos de Aarón confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Fíjense qué frases tan bonitas que digan que los hijos de Felipe confían en el Señor y Él es su auxilio y su escudo. Que los hijos de Auxiliadora confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Pero ¿en quién estamos confiando hoy? ¿Quién es mi auxilio? ¿Quién es mi escudo? ¿Será una beca? ¿Será un regalo de dinero? ¿Ese es mi auxilio? Pues no. El auxilio de un cristiano tiene que ser la providencia. Ese Señor que no nos desampara. Y fíjense que el Evangelio muestra ese desamparo. El Señor se da cuenta que andan estenuados, que andan agobiados, que andan desamparados como ovejas sin pastor. Y entonces ¿cuál es la respuesta del Señor ante todas estas situaciones que hoy la misma liturgia nos va señalando? Pues la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Este Evangelio es muy bonito para el uso vocacional de los candidatos al seminario. Pero hoy no se refiere a ellos. Hoy se refiere a todo bautizado. Y por eso esto va en concordancia con el Evangelio del domingo. Con ese profeta. Nadie es profeta en su tierra, decía el Señor, porque había incredulidad en los que se criaron con él. Pero hoy necesitamos de ese profeta. Decía la primera lectura del domingo. El profeta que va a ese pueblo rebelde. Pues hoy nosotros somos los que tenemos que asumir este Evangelio porque la cosecha es mucha y los obreros pocos. Cada cristiano en Venezuela tiene que convertirse en un obrero del Señor. En recuperar que los venezolanos vuelvan a confiar en el Señor. Que creamos solo en Él. Él es el único Dios que ha muerto y ha vuelto a la vida. No hay otro que haya muerto y viva. Solo Cristo ha resucitado. Y por eso nuestro apostolado para ayudar en esa cosecha es insistirle al otro. Hablarle al otro de las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Con mi comportamiento, con mi ejemplo, con mi manera de vivir. Si el otro es deshonesto, yo soy honesto. Si el otro es tracalero, yo soy honesto. Si el otro es envidioso, yo soy generoso. Si el otro es perezoso, yo soy diligente. Ese es el apostolado que nos pide este Evangelio. Ser auténticos obreros del Señor en medio de una cosecha abundante. Fíjense en estos días cómo se ve la cosecha. Todas las escuelas buscando misa. Todos los liceos buscando misa. Todas las universidades buscando misa. En Puente Real hay casi todos los días tres promociones de diferentes escuelas. Todos los días. Esa es la semilla de esa cosecha que nosotros tenemos que abonar, que nosotros tenemos que regar. Pero no solo le toca al cura y a la monja. A usted papá, a usted mamá, les decíamos el domingo, la mamá es el primer profeta de la familia. Porque árbol que crece torcido nunca su rama endereza. Si la mamá el cagüetea, si la mamá mal cría, pues ese muchacho va a llegar torcido a la edad adulta. Y después de los 25 años, como decimos los psicólogos, la personalidad es estática. El que después de los 25 años la madre no le haya movido el piso, pues es muy difícil cambiar. Y por eso creemos en la conversión. Porque ya solamente el poder de Dios puede hacer cambiar a una persona. Pues que seamos obreros de esa miez. Que el Señor entienda y comprenda que sí queremos confiar en Él y no en convertir nuestra vida en la esclavitud, en esa esclavitud que nos habla el profeta Oseas. Nos ponemos de pie.